Hola a todos y bienvenidos a este nuevo encuentro virtual. Ha pasado ya muchísimo tiempo desde la última vez que publicamos contenido para YouTube. Así que con este video quiero anunciarles que desde Junkotic estamos muy contentos de volver a grabar y de reiniciar la actividad en este canal, como siempre con toda la fuerza, el entusiasmo y el cariño que acostumbramos a colocar en nuestras clases y en la generación de contenidos en general. Quiero contarles que desde hace algunas semanas estamos grabando contenido para actualizar los cursos que ya tenemos online y por supuesto generando contenido nuevo para nuevos cursos que vienen dentro de Boco. Así que los invito a suscribirse y a sumarse a nuestras redes sociales para enterarse de las novedades. Una cosa más, muchísimas gracias a todos por la paciencia, por los mensajes, los comentarios que nos han estado enviando durante todo este tiempo. Son de verdad un enorme incentivo para seguir trabajando. Y sin más vueltas, a los que nos compete hoy, vamos a hablar sobre Tmux. Con este video quiero complementar un artículo que ya publiqué anteriormente en el blog de Junkotic.com, enlace que van a encontrar en la descripción, sobre multiplexers de terminal o multiplexadores de terminal. En el artículo hablé sobre DOS, Screen y Tmux. Hoy vamos a hablar sobre Tmux, que es una herramienta que yo suelo utilizar bastante. Vamos a ver cuáles son las ventajas, porque a veces es muy útil utilizar esta herramienta. Y por supuesto vamos a hacer algunas prácticas y pruebas de concepto en una terminal. Espero que les sea de interés. Para entender la ventaja de utilizar herramientas de multiplexación de terminal como Dmux, imaginemos dos situaciones prácticas. Por supuesto, si a ustedes les ocurre alguna otra situación, lo pueden dejar en los comentarios. Situación 1, imaginemos que me conecto a un servidor remoto, estoy trabajando por ejemplo por SSH contra un servidor Linux remoto, estoy tipeando comandos, estoy editando archivos, y de repente se produce un corte en la comunicación, ya sea en mi conexión de internet o en la conexión de internet del servidor. Lo cual hace que yo pierda la conexión con el servidor remoto, y cuando me vuelva a conectar, me voy a encontrar que esa sesión que yo tenía se perdió. Los archivos que estaba editando se cerraron, los comandos que estaba ejecutando se murieron. Y eso no es para nada cómodo, ya se los digo yo. En este caso sería muy útil que yo pudiera mantener la sesión abierta, de modo que si se corta la conexión, yo pueda conectarme nuevamente al servidor remoto, y levantar la misma sesión que ya tenía trabajando con el servidor, con el mismo comando que ya estaba ejecutando, de modo que pueda continuar trabajando o realizando la misma tarea que ya estaba realizando antes en el servidor, sin necesidad de empezar todo de nuevo. Esa es una de las cosas que permite hacer un multiplexador de terminal como tmux. Veamos ahora un segundo ejemplo. Imaginemos que yo abro una terminal en mi sistema Linux, supongamos que estoy trabajando por línea de comandos únicamente, y necesito, por ejemplo, administrar los procesos, ejecutar un comando htop, un comando interactivo, necesito editar un archivo de texto, necesito ejecutar un comando que demora mucho tiempo en terminar de ejecutarse, como ffmp, por ejemplo, para editar un contenido de audio, video, etc. Y lo quiero hacer todo en la misma terminal. Una opción fácil es, si estoy en un entorno gráfico, abrir varios emuladores de terminal, o un emulador terminal multitabs, y en cada tab ir ejecutando diferentes comandos. Y otro, que se puede utilizar también en un solo emulador, en una sola terminal gráfica, o, por supuesto, en una sola conexión remota contra un servidor, o contra un equipo remoto, es ejecutar un multiplexer de terminal como tmux, y subdividir la pantalla, la ventana de la terminal, en varias subterminales para poder ejecutar diferentes comandos en diferentes terminales. Esa es otra de las ventajas de utilizar un multiplexer de terminal. Vamos directamente a un ejemplo práctico. Imaginemos que voy a conectarme un servidor remoto, uno de los servidores de JunkoTik. Ahí estoy conectado. El comando SCON no existe, si lo prueban van a ver que no anda. En realidad, en mi caso es un alias a un comando SSH para conectarme a un servidor. Así que esto no es ni más ni menos que una conexión común y corriente de SSH. Y en este caso, ya estoy conectado al servidor. Yo podría, quizá, editar un archivo como fsetup, suponiendo que estoy editando un archivo como superusuario o algo, y se me corta la conexión. Si se corta la conexión, los que ya usamos BIM, vamos a darnos cuenta que vamos a perder el contenido este. Vamos a tener que volver a reconectar el servidor, volver a abrir BIM y recuperar el archivo de swap que deja el editor, que probablemente no tenga todo el contenido de todos los cambios que habíamos hecho. Así que, si estamos editando un archivo y metimos 400 líneas dentro, lo más probable es que perdamos gran parte de eso. Entonces, ¿cuál es la solución? Usar un multiplexador de terminal como tmux. Antes de hacer cualquier cosa, nos conectamos y ejecutamos el comando tmux. Y en este caso, vemos que ahí cambió la barra inferior de la terminal. Eso implica que ya estoy dentro de una sesión de tmux. Si ejecutamos tmux ls, vamos a ver que ahí tengo la sesión 0, que es una de las ventanas dentro de tmux, que es la que yo estoy atachada en este momento. Si estoy asociado a esa terminal, que es esta donde estoy trabajando. Dentro de esta sesión de tmux, supongamos ahora que nuevamente vamos a editar nuestro archivo. Y supongamos, no sé, escribamos algo como para ver, ya sé que aquí no voy a poder cambiar nada, pero... para que veamos. Y voy a simular un corte de la conexión. Y ahí volví. Volví a mi computadora, volví a mi conexión. He perdido la sesión que tenía con el servidor. Como todo el cambio del archivo y la edición en sí la estábamos realizando dentro de una sesión de tmux, vamos a intentar recuperar esa sesión. Vamos a conectarnos nuevamente al servidor. con un comando de ssh. Y una vez que estamos dentro, vamos a listar las sesiones de tmux activas. Ahí tengo la única sesión que tenía activa en ese momento. Vamos a recuperarla y eso lo hacemos con el subcomando attach session de tmux. Utilizando el numerito de sesión, en este caso el número 0. attach session menos t0 para decirle cuál es la sesión que quiero asociar. Damos enter. Y volvemos. al editor BIM exactamente como lo dejamos en ese momento, incluso con el cursor en la misma ubicación. Y aquí podemos seguir trabajando. No importa cuántas veces se corte la conexión, yo podría reconectarme al servidor, levantar la misma sesión en la cual ya estaba trabajando y tendría nuevamente la misma ventana. ¿Y cómo cerramos esta sesión? Simplemente salimos de nuestro editor, volvemos a la terminal y ejecutamos un exit. Y ahí hemos cerrado la sesión tmux. Si ejecutamos tmux ls, ahora vamos a ver que no tenemos ninguna sesión tmux ejecutándose en el servidor. Veamos un segundo ejemplo. Imaginemos que yo en este mismo servidor quiero estar ejecutando dos comandos simultáneamente. La edición del archivo fs tab y por otro lado quiero ejecutar un htop para analizar los procesos del sistema. Eso podría serlo a través de dos sesiones tmux en simultáneo. ¿Cómo hacemos esto? Podríamos ejecutar una sesión tmux. Ahí vemos que tenemos esa sesión tmux. Podríamos aquí simplemente editar algún archivo como fs tab. Y mientras estamos haciendo cambios cualquier cosa dentro de este archivo podríamos ejecutar la combinación de teclas control v alta d y nos desatachamos el detach de nuestra sesión cero. Si ejecutamos tmux ls vamos a ver que la sesión sigue ahí pero ya no estamos asociados a la misma. Quedó la sesión corriendo como si nos hubiéramos como si se hubiera cortado la conexión básicamente y nos hubiéramos vuelto a conectar. ¿Cómo hacemos eso? Con control más b más d de detach. El control v particularmente en mi caso lo he cambiado es una tecla de control de tmux lo he cambiado por control espacio para que me sea más fácil porque estoy más acostumbrado a utilizar el control espacio pero bueno eso son cuestiones de configuraciones muy configurables de tmux en otra oportunidad hablaremos de eso. Por defecto es control v. Ahora ejecutemos una segunda sesión tmux una nueva sesión de tmux ahí vemos que tenemos un 1 en la parte inferior de hecho si hacemos tmux ls vamos a ver que tenemos ahora dos sesiones la primera está desasociada de detach y la segunda es donde estamos trabajando en este momento podríamos ejecutar un htop por ejemplo y ahí tenemos el segundo comando sin embargo en la primera sesión quedó abierto el comando bim editando un archivo de texto lo mismo que antes vamos a salir ahora de esta sesión vamos a desasociarnos de la sesión y vamos a entrar a la otra a ver que está pasando en el editor bim nuevamente desasociamos control v d quedamos ahora en nuestra terminal nativa de linux tenemos las dos sesiones ninguna de las dos está asociada la 1 sabemos que es la que tiene el htop la 0 sabemos que es la que tiene el bim vamos a atacharnos attach session menos t0 ahí tenemos el bim desasociamos y nos atachamos a la t1 y ahí tenemos el htop ahí tenemos entonces la forma de levantar más de una tarea en diferentes sesiones tmux en la misma terminal como cerramos las sesiones igual que antes tenemos que asociarnos alguna salir del comando y ejecutar un exit para cerrar esa sesión ahí nos queda solamente la sesión 1 que es la del htop vamos a atacharnos a la sesión 1 vamos a salir del htop ejecutamos un exit cerramos la segunda sesión de tmux y al ejecutar un ls ahora nos encontramos que ya no tenemos más sesiones tmux vemos ahora otra forma muy interesante de hacer lo mismo o al menos algo parecido que es dividir la ventana del tmux en paneles ya sean paneles horizontales o paneles verticales y eso podemos hacerlo con la combinación de la tecla control por ejemplo control B que es nuestra tecla control por defecto más por ejemplo el símbolo de porcentual para dividir en dos paneles verticales o las comillas dobles para dividir en dos paneles horizontales y luego con control B o la tecla control más las flechas de cursor podemos ir moviéndonos entre diferentes paneles es decir control B izquierda control B izquierda control B derecha control B derecha control B arriba etcétera dependiendo de la configuración de paneles que tengamos en nuestra ventana veamos el ejemplo dividamos nuestra ventana en dos paneles verticales ahí tengo dos paneles verticales abrí uno nuevo ahí me puedo mover entre los diferentes paneles e imaginamos que aquí vamos a editar un archivo FZ podemos estar trabajando dentro de este archivo sin ningún inconveniente y de repente control B me paso al otro panel con la tecla cursor y aquí podría correr un htop por ejemplo y moverme y trabajar directamente en el htop y en cualquier momento control B me vuelvo a mi archivo y puedo seguir editando aquí control B me vuelvo al htop y puedo seguir trabajando en este htop o en cualquier comando esto no es necesariamente estos comandos cualquier comando que yo pueda correr en un terminal lo puedo correr en cualquiera de estos paneles como cerramos esto simplemente donde estemos activos vamos saliendo con exit y salimos directamente del tmux hagamos ahora lo mismo pero con paneles horizontales para que veamos como se aprecia el tmux ahí estoy dentro de la terminal tmux ahí dividido paneles horizontales me puedo mover entre los dos podría correr un htop aquí arriba por ejemplo y podría debajo editar cualquier archivo o hacer ejecutar cualquier comando y aquí lo mismo que antes puedo moverme entre los diferentes paneles estoy trabajando arriba puedo trabajar en los paneles debajo etc y lo mismo que antes podemos salir con exit y no solamente eso podemos combinar todas estas formas de dividir ventanas por ejemplo dividamos el panel horizontalmente arriba podemos editar un archivo de texto voy a dar un ejemplo y abajo supongamos que queremos ejecutar dos comandos podríamos dividir esta ventana en dos paneles verticales y aquí podríamos por ejemplo correr un htop tendríamos el htop en esta ventana inferior y en esta otra ventana podríamos ejecutar un ls al directorio raíz donde tendríamos toda la información y ahí podría yo moverme entre diferentes paneles vemos ahí que cambian los colores de los bordes ahí estoy trabajando en el de arriba vamos a bajar al htop ahí estoy trabajando en el htop y vamos a pasar a nuestro ls donde podemos seguir trabajando como siempre luego podemos cerrar cada una de estas ventanas por separado un detalle más cuando nosotros dividimos los paneles estos se dividen se divide la ventana actual en mitades exactas por ejemplo si lo puedo dividir en paneles verticales vamos a ver que la ventana se divide en dos paneles verticales exactos yo podría dependiendo de cual sea el panel en el cual esté parado podría posicionarme y por ejemplo estoy en el de la izquierda si quisiera hacerlo más ancho a costa del panel de la derecha podría mantener presionada la tecla control el control B por ejemplo y presionar la tecla del cursor para hacerlo más ancho en este caso hacia la derecha estoy ampliando el panel de la izquierda y hacia la izquierda estoy achicándolo si voy al otro panel hacia la izquierda voy a estar achicando el primer panel y agrandando por supuesto el segundo y hacia la derecha voy a estar achicando el panel lo mismo ocurre con los horizontales por ejemplo he dividido aquí el panel horizontal estoy trabajando en el de abajo si presiono la tecla de control y voy hacia arriba con el cursor voy a ampliar ese panel hacia arriba y hacia la izquierda voy a estar ampliando este panel hacia la izquierda y hacia abajo voy a estar achicándolo nuevamente y hacia la derecha las teclas de cursor en este caso van a achicar o agrandar el panel dependiendo de cual sea el panel en el cual estemos trabajando hacia la izquierda derecha hacia arriba o hacia abajo si tenemos habilitado el mouse también podemos tomar el vértice de la unión de varios paneles y moverlo para poder cambiar el tamaño de diferentes paneles a nuestro gusto en general a mi me resulta más fácil hacerlo directamente por comandos con la combinación de teclas pero bueno hay gustos para todos yo he realizado todas estas pruebas en una conexión remota contra un servidor pero todo lo que es división de paneles lo podemos hacer en cualquier Tmux incluso local yo podría tener mi computadora bueno hagámoslo ya que estamos mi computadora local puedo dividir paneles directamente en vez de abrir varias sesiones de terminal podría trabajar directamente de esta manera y trabajar directamente en mi terminal local de mi Linux para poder ejecutar varios comandos simultáneamente en la misma sesión de terminal sin necesidad de usar multitabs o usar varias emuladoras de terminal en pantalla como siempre cuando trabajamos en Linux en línea de comandos uno suele utilizar herramientas con las opciones que utiliza día a día que se acostumbra a utilizar para ciertas cosas y se olvida que esos comandos tienen muchísimas otras opciones esto que les mostré yo es lo que yo suelo utilizar en el día a día pero Tmux es un comando enorme que tiene muchísimas opciones de configuración y muchísimas combinaciones de teclas que permiten hacer muchas cosas más que dividir paneles y moverse entre los paneles si quisiéramos por ejemplo ver que otras cosas permite Tmux podemos ejecutar el comando man Tmux y aquí tenemos todo el man de comandos de Tmux con una sección específica de key bindings con todas las combinaciones de teclas control B por ejemplo la C mayúscula es control control B es la combinación de control por defecto el ampersand es un comando muy útil control B ampersand para matar una sesión de Tmux sin necesidad de salir del comando y hacer un exit como vimos nosotros en terminal podemos usar control B ampersand y matar directamente esa terminal con el consecuente comando que esté corriendo en ella y aquí tenemos un montón de otras opciones para poder trabajar como todo es cuestión de costumbre los invito a pasarse por esta paginita de manual man Tmux ver que opciones hay empezar a jugar un poco con el comando y empezar a utilizarlo para las tareas cotidianas y hemos llegado al final como siempre en Linux particularmente en la interfaz de comandos la práctica hace el experto por lo tanto los invito a instalar la herramienta a utilizarla a incorporarla en las tareas cotidianas que realicemos en nuestros sistemas operativos en la administración de servidores en la administración de sistemas de red etc porque así es la única manera que tenemos de ir incorporando nuevas herramientas a nuestro backend profesional sin más les reitero mi alegría de estar nuevamente activo en el canal si el contenido les gusta los invito a suscribirse a dar click en la campanita y a sumarse por supuesto a las redes sociales de juncotik.com para enterarse de las últimas novedades y lanzamiento será entonces hasta la próxima ¡Gracias!